La baja popularidad de la alcaldesa Susana Villarán es difícil de revertir, señaló el director de CPI Manuel Saavedra. Según la encuesta de su empresa, el 61% del limeño votaría por revocar a la alcaldesa de la capital. La caída de un muro de contención del proyecto Vía Parque Rímac le sigue pasando la factura a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Así lo considera el director de la encuestadora CPI, al comentar la baja popularidad de la Burgomaestre. En la primera encuesta del año se refleja que el 61% de los ciudadanos quiere revocarla, frente a un 31% que se muestra en contra. El 8% no sabe, no opina. Es una cifra bastante difícil de poderla revertir. Y si usted analiza el sí, las tendencias son prácticamente estables con respecto a la encuesta del mes de noviembre. Estamos hablando del 61% en este caso y 63% en la encuesta anterior. Prácticamente los porcentajes son los mismos. A la pregunta, ¿cómo evalúa usted la gestión de la alcaldesa Villarán? El 22.7% la aprueba, frente a un 71.7% que la desaprueba. De los 43 distritos consultados, el estudio revela que son las clases populares correspondientes a los sectores D y E, los que apoyan el proceso de revocatoria. Complicado para ella, porque se suponía que ella lo que tenía que comenzar era remontar ese nivel de aprobación. Pero al complicarsele más, lógicamente, el tema de la revocatoria se le hace mucho más cuesta arriba, ¿no es cierto? En cuanto al ingreso de Luis Fabre como asesor principal a la campaña por el no, Manuel Saavedra asegura que su presencia no necesariamente será favorable para la imagen de Villarán de la Puente. Y por más experiencia, por más que conozca el tema publicitario, por más que haya manejado una campaña exitosa a nivel presidencial, es muy poco lo que puede hacerse. Otros datos que arroja el sondeo es que el 31.1% de limeños considera que la alcaldesa no realiza obras. El 20% estima que debe entregar el cargo y el 19.1% piensa que es incapaz para gobernar. La encuesta se realizó entre el 2 y 6 de enero de este año, recogiendo la opinión de un total de 500 ciudadanos. Seis alcaldes distritales de Lima se reunieron en la Plaza Bolívar del Distrito de Surquillo para apoyar la campaña por el no a la revocatoria contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Otros siete alcaldes de los distritos de Carabayllo, Cineilla, Los Olivos, entre otros, no hicieron el evento, pero hicieron presente su apoyo a la alcaldesa de Lima. En otro momento, la representante de la campaña, Anel Townsend, se refirió a las cifras reveladas por CPI que señalan que el 60% está de acuerdo con la revocatoria, el 61%. Nosotros, como campaña por el no, nos sentimos honrados y honradas de contar con estos líderes y estas lideresas que le dicen no a la revocatoria en defensa del limbo. Bueno, según las cifras, permanentemente, el 60% está de acuerdo con la reforma del transporte, el 60% está de acuerdo con la reforma para mejorar el comercio. Entonces, nuestro trabajo es arduo, pero dedicado, y tenemos algo en común, la ética, los principios, y nosotros creemos que en nuestro país, históricamente, las decisiones electorales se toman en las últimas semanas, por no decir la última semana, y confiamos en ser escuchados y escuchadas. Nosotros estamos por el no, por una simple razón, Lima no puede parar. Los proyectos que favorecen a los más pobres, las grandes avenidas, en Comas, la avenida que une Comas con San Juan de Urigancho, muros de contención y muchos otros proyectos que nunca se han llevado a cabo, hoy van a ser una hermosa realidad. Toma su tiempo, toma su tiempo, pero lo que nos incomoda, primero, que ataque en una forma tan descortés y grosera a una persona que viene trabajando con nosotros. En otro tema... Gracias.